Una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial sin detonar explotó en el aeropuerto de Miyazaki, en el sur de Japón. El estallido, que abrió un agujero de unos metros en el asfalto, se produjo el miércoles, menos de un minuto después de que un avión se dirigiera a la pista de aterrizaje. No se reportaron heridos, pero decenas de vuelos fueron cancelados, afectando a más de 3.400 pasajeros. El tráfico aéreo se reanudó el jueves, luego de que las autoridades concluyeran que el artefacto era una bomba de fabricación estadounidense de 250 kilogramos. El aeropuerto nació en 1943 como base de la Armada Imperial japonesa, que envió decenas de aviones kamikaze en misiones suicidas. Antes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki en 1945, la aviación estadounidense bombardeó intensamente decenas de ciudades japonesas. Según las fuerzas de autodefensa, en el año transcurrido hasta abril de 2024, los militares retiraron de forma segura más de 2.300 artefactos sin detonar.